Como una moneda que estaba perdida Así era mi vida, perdida en el mal Pero ya me abrigo, me salvo la vida Por eso llorado, descanso y de oro por su gloria Como una moneda que estaba perdida Así era mi vida, perdida en el mal Pero ya me abrigo, me salvo la vida Por eso llorado, descanso y de oro por su gloria Por eso llorado, descanso y de oro por su gloria Pues un oro fresquito, en el libro fresquito Por siempre será como una moneda Como una moneda que estaba perdida Así era mi vida, perdida en el mal Pero ya me abrigo, me salvo la vida Por eso llorado, descanso y de oro por su gloria Y de oro por sus gloria Por eso llorado, descanso y de oro por su gloria Como una moneda que estaba perdida Y de oro que estaba perdida Así era mi vida, perdida en la moneda